Sin duda cada vez hay más innovadoras técnicas para que consigamos pestañas largas al momento y la verdad algunas son muy tentadoras, pero lo que está claro es que cuando nos aplicamos algo que no es nuestro naturalmente puede resultar incómodo. Sí, es muy hermoso de ver, pero tienen sus inconvenientes. Si nos aplicamos pestañas postizas los párpados van a pesar más con lo cual tendremos la mirada más cansada, además de que si nos pica un ojo en algún momento ni se nos ocurra rascarnos. Por ello sigo pensando que lo mejor es optar por espesar nuestras propias pestañas y alargarlas sin necesidad de utilizar cosas externas. Si quieren saber de qué se trata no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y compartir el vídeo en sus redes sociales, me ayudan mucho si lo hacen. Lo primero que vamos a necesitar es aceite de zanahoria. Gracias a su aporte en vitaminas C y E ayudan el crecimiento de las pestañas y las vuelve fuertes y más gruesas. Este aceite se puede comprar en tiendas, pero si no lo tienen pueden prepararlo fácilmente de esta manera. Necesitaremos un par de zanahorias. Si no son ecológicas mejor quitarles la piel con un pelador. Luego las vamos a rayar para que sean más fácil que suelten sus jugos y minerales, además de betacarotenos y antioxidantes. Luego en una sartén agregaremos aceite de coco. Este es de los mejores porque no se oxida al freír como si sucede con otros aceites. Ahora como ven queda solidificado por el frío. Si en sus países hace calor mantendrá la forma líquida. Los que también se podrían usar son aceite de olivas o de aguacate. Esperemos que los bloques se deshagan y añadiremos luego la ralladura de zanahoria. Ahora tendremos que freír todo. Lo dejaremos que fría unos 5 minutos a fuego no muy alto. Y finalmente lo colaremos y nos quedaremos con nuestro maravilloso y útil aceite de zanahoria. Esta es la forma casera de hacerlo. Una vez tenemos el aceite lo pondremos en un recipiente. Y ahora vamos a agregar una cucharada de harina de coco. Si no tienen harina de coco pueden usar la leche de coco. Tanto una cosa como la otra contienen minerales que aportan crecimiento a la raíz de las pestañas. Además no solamente las hará crecer sino que también aumentará su grosor. Y finalmente vamos a añadir una pequeña cucharada de vaselina. Lo que hará la vaselina es hidratar y mantener las pestañas hacia arriba rizadas como si fuera un gel o gomina. Pero la vaselina habrá que calentarla al baño maría para que se derrita junto a los otros dos ingredientes. Una vez lo tengamos lo pasaremos a un recipiente donde queramos guardar la mezcla. Lo podemos reservar en la nevera para que nos dure más tiempo. Modo de uso. Este remedio se puede aplicar con un aplicador limpio de rímel. Lo podemos aplicar por las noches antes de dormir o incluso antes de ponernos el rímel puesto que al llevar vaselina lo que hará es que las pestañas se engrosen de inmediato y se vean rizadas. No hace falta enjuagar una vez lo apliquen. Pueden dejarlo en sus pestañas hasta que tengan que lavar el rostro en cualquier momento. Espero que lo prueben y me digan que tal les fue. A mi me gustó mucho. Y en el jueguito del día de hoy, ¿qué color de ojos y pestañas les gustó más? Déjenme saber en los comentarios y las estaré leyendo. Hasta pronto y consigan la belleza de la naturaleza. Gracias.